Décima primera jornada de limpieza, mantenimiento de áreas verdes, atención veterinaria para mascotas y ciclovías se realizará en la urbanización Santa Úrsula. Con el lema, la muni en tu barrio y con la finalidad de promover la mejor presentación de nuestro distrito embarrido, mantenimiento de áreas verdes, vías, así como atención médica veterinaria, la municipalidad de Huanchac, para este sábado 23 de abril, a partir de las 7 horas, en la urbanización Santa Úrsula, realizará la décima jornada de limpieza general. El alcalde de la municipalidad de Huanchac, Willy Cusmar del Castillo, invita al vecindario en general a participar de la actividad, limpiando la fachada de sus inmuebles, incluso puede retirar la basura del interior de las viviendas. Invoco a los vecinos a participar en este programa de limpieza, en este programa de mantenimiento, en este programa de mantenimiento de nuestras áreas verdes, de estas plantas que están necesarias para la salud de la población. Disfrute del programa de ciclovías 2016 en Santa Úrsula. Del mismo modo, la municipalidad de Huanchac invita a los vecinos de Santa Úrsula y de los sectores aledaños a la segunda jornada descentralizada del programa de ciclovías 2016, que será instalada en la pista principal de ingreso a la referida urbanización. La finalidad es promover los mejores hábitos de vida saludable, contribuir a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y proteger el medio ambiente. Todos los vecinos están invitados a que participen en esta ciclovía, en estas faenas que estamos desarrollando en todas las urbanizaciones. Vengan con toda la familia. Las bicicletas, como siempre, están a disposición, las canchas, todos los juegos a totalmente gratis. Campaña Médica Gratuita para Mascotas es otra actividad que se realizará en Santa Úrsula. Será la atención médica gratuita a mascotas, especialmente gatos y canes, para cuyo fin será instalada una carpa de la División de Medio Ambiente. Municipalidad de Huanchac inaugura este sábado en el Parque Marianito Ferro, posta veterinaria solidaria para mascotas. Con la finalidad de resolver el problema de contaminación ambiental que causa la excreta de los animales, que son transmisores de 140 enfermedades zoonóticas y con el objetivo de brindar servicio social a la población en general para proteger a los animales de compañía, como gatos, perros y otras especies, la Municipalidad de Huanchac, a partir de las 0 a 9 horas desde sábado 23 de abril, brindará servicio veterinario en el Parque Marianito Ferro, ingresando por calle Retiro. De otro lado, la Municipalidad de Huanchac, mediante la Gerencia de Desarrollo Social, con el fin de atender a grupos juveniles del distrito y la región, organiza la primera Feria de Organizaciones Juveniles, por el Día Global del Servicio Voluntario Juvenil, actividad que se llevará a cabo el sábado 23 de abril, a partir de las 10 de la mañana, en la Plaza Tupajamaru. Dicha Feria tiene como objetivo reconocer las acciones que hacen los grupos juveniles por las comunidades en que habitan y resaltan las actividades que cumplen en diferentes manifestaciones, sean de medio ambiente, patrimonio cultural, defensa de los animales, orientación vocacional, servicio de voluntariado, expresiones culturales de música, teatro, danza, audiovisuales, entre otras. Serán más de 50 organizaciones juveniles que estarán concentradas en la Plaza Tupajamaru las que estarán albergadas en carpas y darán información sobre sus planes de acciones en favor de la sociedad.